y empecemos vamos a ver el libro este es el experto que estamos hablando hoy yo navarro del fbi más de 25 años por eso mismo les voy a comentar este libro es de la universidad de harvard excelente libro espectacular donde habla presence vamos les voy a dar un par de consejos que eso lo van a poder poner en práctica ya mismo es la idea nuestra la idea nuestra es de de poder tener conceptos claros y poder ponerlos en práctica no les recomendamos de nuevo siempre en el instituto de negociación allá hay más de 600 vídeos este de todo tipo del método de harvard los elementos del libro de nunca nunca temas negociar etcétera hay muchísimos elementos sobre eso así que les recomiendo que entren no es cierto van a ver este sobre sobre nuestro libro para ver un montón de vídeos le recomendamos que se suscriban este este seminario para que estemos todos de acuerdo es para gente que necesita defender sus intereses todos los seminarios que damos nosotros todas las charlas los masterclass es para gente que necesita usar sus habilidades de negociador para resolver problemas no es cierto de vida de negocio profesión no es cierto un poquito sobre mí estudié no es cierto en la universidad católica de córdoba en argentina de ahí me fui al business school en manchester y de ahí me fui a la universidad de harvard no estos son algunos de nuestros clientes tengo más de 10 mil negociaciones hemos obtenido más de 500 mil millones de dólares en ventas en esos acuerdos y he sido consultor y sigo siendo consultor de empresas como bebe a y vestir a jainz y up mc son muchas de estas empresas que están acá bueno entonces que lo que lo interesante que lo importante que hay nosotros que no se pueden olvidar nunca de este tema tengo que observar observar en la comunicación no verbal no es cierto es como escuchar en la comunicación verbal yo quiero que ustedes piensen en esto quiero que ustedes lo anoten yo tengo que observar porque muchos quieren memorizar muchos quieren oh bueno cual es el cual es el punto cual es lo que yo tengo que recordar pablo mira lo que tenés que recordar lo que tenés que recordar es siempre 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 es es justamente observar 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 en la comunicación no verbal observar al otro ese es cierto nuestra misión el mensaje número uno es que yo quiero que ustedes observen hay distintas personas y distintas formas ustedes observen así como ustedes son ustedes como escuchan y saber que ellos son los dedos y saber y saber que eso no eso no eso no en lo verbal no vamos a observar vamos a trabajar mucho en la observación no es cierto hoy quiero que ustedes vean esta parte esta parte no verbal, ¿no es cierto? Esta parte lo voy, que lo hablo muchísimo en mi libro, lo comento en mi libro, ¿no es cierto? Pero lo mejor que en el libro mío, lo que sale, que les digo es, gente, uno no se puede acordar que cruzo los dedos así, que tengo esto, vamos a hablar de la transpiración de las manos, vamos a hablar de un montón de cosas, pero lo más importante, lo primordial es que ustedes sepan que como negociadores hay muchas cosas importantes y tenemos que observar. Tenemos que observar. Eso, eso es lo que los va a marcar como diferencia. Porque yo sé que eso se lo van a olvidar, eso lo van a tener acá, ¿no? Observen, como escuchen, hablamos en todas las reuniones, la importancia de escuchar. Hoy, en la reunión de Body, ¿no es cierto? Del cuerpo, vamos a hablar de que vamos a aprender a observar, vamos a aprender a entender que el contexto, tengo que aprender, tengo que reconocer comportamientos, tengo que ver a la gente cuando está cómoda y cuando no está incómoda. Esos son los secretos. Esos son los secretos de este libro, son los secretos de este libro, son los secretos de este libro. Esto es apasionante, pero el secreto está ahí porque hay tantas fotos, yo no quiero que ustedes se marenen todo eso, yo quiero que ustedes lo apliquen. Para aplicarlo, es lo único que a todos los clientes nuestros, clientes que nos pagan fortuna, ¿qué hacemos? Observar, estudiemos, analicemos. Y eso es lo que más se aplica, eso es lo que más sirve. Ese es el punto número uno. Punto número dos que quiero ver. Fíjense este chiste, me pareció excelente para que se... ¿Qué pasa? Y le dice el otro, ¡Nada! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Nada! Boludo. Y se lo... Y se lo come. Le estaba diciendo, hermano, ¡Nada! 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 Le estaba diciendo. ¡Nada! ¡Por favor! Fíjense, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Estamos... Tenemos que entender el contexto. El contexto. ¡Nada! ¡Mira atrás tuyo! Hay una vallarca orca. Tenemos que trabajar, el contexto es lo que más nos hace a nosotros como buenos negociadores. Entonces, si nosotros aprendemos hoy, ¿no es cierto? Lo que vamos a estar observando, vamos a entender el contexto, porque el contexto me da a mí lo que realmente pasa y cómo pasa. El contexto me lo da. No hay otra cosa que me lo dé. Es el contexto. Y por eso tenemos que prestar mucha atención en eso. ¿No es cierto? El contexto, ¿no es cierto? es lo que me ayuda a mí a que... Anoten esto. Ayuda a identificar, ¿no es cierto? Anoten, por favor. Ayuda a identificar el comportamiento que me va a significar qué otro comportamiento puede tener la gente. Es el contexto. Yo veo por qué es tan cómodo, por qué está cómodo, qué pasa, la mirada, los nervios. Hay un montón de cosas que vamos a ir viendo, pero observar y entender el contexto son dos puntos fundamentales. Ahora vamos a otro punto, las piernas, que acá es donde a todos les gusta, ¿no es cierto? La parte más honesta, la parte más honesta de nuestro cuerpo, créanlo o no, son las piernas. Las piernas. O sea que eso, mucha gente no puede mentir y cuando alguien te está mintiendo, mirale las piernas. Empezá a observar eso, ¿no? Y vamos a hablar en general, pero podemos observar eso porque los pies, las piernas fueron los primeros elementos que utilizamos ¿para qué? Para el tema de la amenaza. Ustedes vieron en mi libro, cuando yo hablo, cuando hablo en mi libro sobre, ¿no es cierto? Sobre cómo la evolución del hombre, ¿no es cierto? La evolución del hombre nos hizo de la historia y cómo nosotros aprendemos enseguida a tratar de ir a lo seguro, ¿no? Siempre esa evolución que es importante ver los distintos niveles que tenemos del cerebro para nosotros hablarle, nosotros hablarle al cerebro exacto, no hablarle a cualquier parte del cerebro, tenemos que comunicar en eso. Entonces, cuando comunicamos en eso, ¿cómo sale esto? Esto sale justamente una forma en que uno se da cuenta, ¿no? Es justamente eso, es justamente las piernas, porque los pies ante una amenaza, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Corren. Yo también, todos corremos. Entonces, eso, eso nos da, nos muestra, los pies nos hacen esa, ese punto. si una persona está moviendo mucho el pie, a lo mejor es un sinónimo de emoción más tirando hacia la confianza, ¿no es cierto? Porque está, se siente seguro, está alegre y mueve el pie, mueve el pie. Entonces, entonces, yo tengo que ver, o a lo mejor está moviéndolo el pie porque hay un, hay algo de incomodidad. Entonces, yo tengo que ver, si la persona está alejando los pies y los pies están mirando hacia la puerta, tengo que ver eso, porque a lo mejor los pies están mirando hacia la puerta porque se quiere ir. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a ordenar, a ordenar los libros, a ordenar la carpeta, a ordenar las cosas, y ¿hacia dónde apunta el pie cuando me tengo que ir? Apunta hacia la puerta, es increíble, mírenlo, van a ver, se van a dar cuenta. Pero por eso, ¿qué es lo más importante de hoy? Que ustedes observen, reconocer esos comportamientos es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Para qué? Para poder más o menos adivinar, ¿no es cierto? Para poder sentirme más o menos cómodo si es o no. Ponele, si yo quiero, ¿no es cierto? Si yo estoy cómodo, una persona que está cómoda, por ahí ocupa más espacio. Pero una persona que ve que el otro está, yo veo que, ¿no es cierto? Que Lillio, que Lillio, que Albert, está un poco incómodo, ¿no es cierto? A lo mejor yo me hago más pequeño, ¿para qué? Para darle el espacio, ¿no es cierto? A Carlos Leo, para darle el espacio a él, a que él esté más cómodo. En el libro, ¿no es cierto? En el libro de Amy, ella habla de la presencia, cómo la presencia, no sé, totalmente, René, rapor, escribir el rapor, trabajar en el rapor de la persona, entender, trabajar con otras personas, cómo podemos captar a la otra persona lo que dice, cómo lo dice, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que movernos ahí. Y ahora prepárense las mujeres, ¿no? Prepárense las mujeres, porque acá hay una foto para las chicas, para las chicas del grupo de hoy. Bueno, ¿qué es lo que es el torso? El torso es la parte más vulnerable. Acuérdense de eso. Si una persona, si una persona te muestra el torso, es porque, ¿no es cierto? Está mostrando el torso y está, es porque se siente cómodo con vos. ¿No? Obviamente que no, 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 así, pero yo quería ponerlo un poco, me parece, ríen. Este, el torso es la parte esa, la gente siempre intenta proteger. Es algo que siempre vamos a proteger. Entonces, si yo veo que el otro protege, él protege su, su cuerpo, su torso, es porque se siente un poco amenazado. Entonces, yo tengo que ver, si yo veo una persona que cruza los brazos, ¿qué es lo que está haciendo? Protegiendo su torso, ¿no? Se está, ahí, ahí está esa, esa, esa parte. Pero, por otro lado, si yo veo una persona que se hincha el, 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 ¿no es cierto? Hincha el torso, hincha el pecho y se pone más agresivo como territorial, ¿qué es lo que está haciendo? Está justamente diciendo, mira, yo soy vulnerable, viste, pero me las aguanto. Yo me voy a llevar, pero, o sea, no. Ustedes ven eso, viste, que van, que, que, que va como hacen los, los animales. Bueno, eso también tengo que ver, y se ponen los hombros atrás, y ponen el pecho. Ellos están, están mostrando esa parte, pero esa es la parte agresiva. Yo tengo que leer eso, yo tengo que ver cómo, cómo la persona puede estar pasando desde, desde una, desde una situación en que yo estoy, ¿no es cierto? Que estoy así, no es cierto, que estoy protegiéndome, que estoy así, bueno, que no, que no sé, a que esté así. ¿no es cierto? Son, son distintos, son distintos movimientos. uno, uno ve cuando la otra persona, este, ocupa más espacio, ¿no es cierto? Moviste, ocupa más espacio, te muestra el, 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 el pecho, este, te encara, o sea, como, ese, ese tipo, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Observando, porque, podemos sacar conclusiones, en base a eso, en base a que la persona, me hace sentir más cómodo, me hace sentir más incómodo, este, bueno, y hay distintas formalidades, distintas formas de, de actuar, por eso, no es universal, todo, ¿no es cierto? Y muchos libros traen todo, pero ponele Amy, Amy en el, en el libro, este libro es fantástico, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, Amy, este libro es fantástico, ¿no es cierto? Ella es de acá, de Pensilvania, es de Pensilvania, y está, está dando clases, en la Universidad de Harvard, y habla, ¿no es cierto? de que, antes de ir a una negociación, antes, vayas al baño, y, y pongas tu espíritu de super power, del espíritu, y que, y que pienses en vos misma, y que, vos, si, si tu cuerpo, está conectado, y tu cuerpo, está preparado, a ir a la negociación, y estás con, y estás cómodo con vos mismo, vas a tener una mejor negociación, y es, el 100% cierto, usted lo sabe, nosotros trabajamos muchísimo con eso, trabajamos, eh, no el cheerleader, el cheerleader, vamos, vamos, vos podés, vos podés, pero no, pero, trabajar en la respiración, ¿quién de ustedes trabaja en la respiración? Trabajar en la respiración, la respiración buena, la respiración es como, ¿no es cierto? a que le dicen como la cocaína, como cocaína, para nuestros músculos, para nuestro cuerpo, para nuestra cabeza, dejar que entre aire, ¿no es cierto? dejar que entre dos y largar tres o cuatro, tratar de buscar eso, ¿por qué? porque me ayuda a preparar, sentirme más cómodo en la negociación, mi cuerpo es muy importante, pero también voy a estudiar al otro, pero acuérdense, quiero que hoy ustedes vean, porque si otra persona está actuando con todas las tendencias nuevas, este es muy nuevo, este de hace dos años, este, con todas las tendencias nuevas, de que los ejecutivos se están preparando más, físicamente, intelectualmente, y van listos, ¿no es cierto? a sentirse bien, a ocupar la silla, ocupar la mesa, ocupar el lugar que ellos les corresponde, este, yo tengo que entender que lo están haciendo, una cuestión de convicción, una cuestión de trabajo interno propio, y que es bárbaro, es bárbaro, y quiero que ustedes aprendan a hacer eso, fundamentalmente, ¿qué les pido? les pido dos cosas, observen, 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 entiendan el contexto, ¿en qué contexto? ¿se acuerdan la orca que acaba de comer el pingüino? ¿no es cierto? entiendan ese contexto, busquen ese contexto, reconozcan comportamientos, establezcan comportamientos, que lo es normal, y estudiamos que lo no normal, y lo estudiamos, tenemos que buscar, tenemos que ver, tenemos que ser inteligentes en esa parte, ¿no? y bueno, ahora para los, para nuestros amigos, los hombres, aquí, tenía que traer algo, algo bueno para ellos también, los brazos, gente, los brazos, los brazos, son un punto, muy importante, a tener en cuenta, ver cómo yo estoy reaccionando, cómo estoy, estoy protegiendo mi cuerpo, como con mis brazos, o mis brazos están abiertos, porque confío más en vos, porque me siento más cómodo, ¿no es cierto? tengo que trabajar en eso, tengo que pensar, cómo eso, así como vimos los pies, los brazos también me dicen, también me muestran, pero de nuevo, ¿qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer acá? ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Acá estamos estudiando formas de observar, estamos investigando cómo ustedes mañana mismo van a estar observando, y se van a hacer expertos a medida que ustedes no solo negocien, pero negocien una y otra vez, les digo, el que negocia con tu señora, negocia con tu hijo, y vos vas a ver, vas a empezar a entender el comportamiento corporal de ellos, que eso te va a hacer mucho más listo, y te va a hacer leer con mucha más rapidez, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense en una película de terror, nos habla Joe Navarro, en una película de terror, ¿qué hace? cuando nos viene algo de miedo, enseguida, ¿qué hacemos? Ponemos los brazos en donde? En la cara, nos protegemos, protegemos el rostro, ¿por qué? Porque no queremos ver, porque las manos, el brazo me está protegiendo, ¿no? Tengo que trabajar con eso, tengo que ver si la persona se está protegiendo, si está poniendo, cómo está, cómo la estoy usando esa parte, ¿no es cierto? Está levantando los brazos, ¿cómo está levantando los brazos? Piensen, a ver, Genia Mías, ¿qué pensás? ¿Cómo está levantando los brazos? Si levanto los brazos arriba, arriba del hombro, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No es cierto? A lo mejor, a lo mejor puede estar, está mostrando una, una emoción extremadamente positiva, ¿no es cierto? O a lo mejor, o a lo mejor no, ¿no es cierto? Pero yo me voy a dar cuenta en base a la cara, al comportamiento, lo que está diciendo, todo ese tipo de cosas, los hombros, si la persona se está inclinando, está mostrando fortaleza, exacto, está mostrando victoria, totalmente victoria, Selena, tenemos que buscar eso, siempre, entren, entren, si están casando una negociación, entren, dejen que el cuerpo trabaje, tomen agua, esto, hay negociaciones que son muy largas, en las que llevo fruta, llevo una fruta, ¿saben para qué? para pedir el recreo, ¿cierto? Entonces, como tengo la excusa, y tengo la fruta ahí, digo, che, déjame comer esto, que tengo, estoy bajo en azúcar, entonces, le decía ese tipo de cosas, como para buscar, esos momentos de recreo, de reactivar tu cuerpo, y otra cosa, no solo reactivamos nuestro cuerpo, pero si no también, cuando, yo estoy en una negociación, y fíjense, yo estoy negociando con Selena, ¿no? Y estamos Jeremías, y yo estamos negociando con Selena, ¿no? Entonces, este, le digo a Jeremías, che, Jeremías, y le digo a Jeremías, che, Jeremías, este, nos tomamos un recreo, vos tomamos un recreo, y digo, che, ¿cómo la viste vos a Selena? ¿Cómo le viste los brazos? ¿Por qué vos pensás que está encabrándose a la puerta? O le digo, Julio, ¿cómo lo viste a Julio vos? Este, ¿vos pensás que Julio está interesado? ¿Vos pensás que Julio, vos lo viste que estaba leyendo, que no estaba leyendo? Que nos estaba mirando, te hizo contacto visual, y se hizo pequeñas cosas, ¿qué es lo que estoy observando? Estoy observando el contexto, estoy observando lo que, lo que, lo que yo veo, cómo me siento, me está, si me hace cómodo, me hace incómodo, ¿no es cierto? y uno me dice que uno va aprendiendo esto, uno, uno lo prueba, y, es clave, y es simple, ¿estás cómodo o estás incómodo? Y uno dice, todo esto, todo, todo, todos los libros, todos los libros, ¿saben a qué va? ¿Estás cómodo o estás incómodo? Todos los libros van, ¿estás cómodo o estás incómodo? Porque eso, eso da, si yo te observo así, yo te observo así, así, te pongo incómodo, entonces, eso está mal, pero yo tengo que observar, eso tengo que trabajar, acuérdense de eso, como buenos negociadores que son, eso es lo que más valor, les va a dar, nunca se olviden, ese está el valor, el valor está, en cómo yo observo, los distintos comportamientos, de las personas, y cómo me hago, esto, y si yo tengo algo, que lo quiero discutir, vos lo discuto, pero, lo demás, todo lo otro, este, es muy bueno, entenderlo, es muy bueno verlo, pero, yo creo que lo mejor es, estar abierto, estar abierto al comportamiento, estar abierto, a poder estudiar, estar abierto, a poder ver, a la otra persona, de que la otra persona, puede estar actuando, puede estar diciendo, acá hablemos un poquito más, de las manos, hablamos de las manos, porque las manos, porque me interesa, que ustedes vean de las manos, porque las manos, están en la mesa, las manos, cómo las mueve, cómo hace, cómo se comunica, las utiliza, ustedes ven, como yo utilizo las manos, para comunicarme, lo utilizo mucho, me ayudo, a hablar con las manos, y quiero que ustedes, ustedes lo vean, ¿no es cierto?, a medida que, ¿no es cierto?, una de las cosas que dice el libro, ¿no es cierto?, que las manos, son un, como, como un, una extensión del cerebro, ¿a qué me refiero con esto?, a que el libro dice, ¿no es cierto?, antes, ¿no es cierto?, el ser humano, ¿no es cierto?, se defendía, se defendía de los animales, en una mejor forma, porque tenía las manos, ¿o no?, porque las manos, podían mover, y podían reflejar, este, matices, y movimientos, pequeños, que venían, y con la instrucción del cerebro, ¿o no?, y si eso es lo fantástico, de las manos nuestras, entonces, si mis manos, ustedes ven, como, mi cerebro está hablando, se está comunicando con ustedes, y mis manos, les están, les están diciendo, les está dando, les está dando, este, ideas, de lo que, por qué, cómo, esto, lo otro, entonces, tenemos que utilizarlo, y el, el, ustedes vieron como el ser humano, ¿no es cierto?, una de las grandes ventajas del ser humano, que, que genera ciudades, que generó países, que generó todo el crecimiento, es justamente porque, tenemos las manos que, en martillamos, que hicimos esto, que construimos, que construimos, y son una extensión del cerebro, ¿no es cierto?, y nos está ayudando, justamente, esos pequeños movimientos, nos ayudan, ¿a qué?, a manejar los peligros, ¿no es cierto?, a manejar mejor, este, las ventajas, las oportunidades, y ahí está, donde yo tengo que estudiarle, a la persona, yo puedo ver pasión, en las manos, ustedes, o no, ustedes ven cuando la persona, tiene pasión, tiene, este, está, y también vamos a hablar, ¿no es cierto?, cuando las manos están transpiradas, ¿viste?, cuando alguien te da la mano, y la mano, y te dan la mano fuerte, vamos a hablar un poquito de eso, pero, yo lo que quiero que ustedes, identifiquen, y ustedes vean, anoten acá, ¿ustedes creen que, que, que está bien decir, que las manos, son la extensión del cerebro?, escribanlo acá, ¿sí?, bien Pablo, totalmente bien, ¿ustedes ven como las manos, es la extensión del cerebro?, eso yo quiero que ustedes observen eso, porque si la persona, te está utilizando las manos, yo no quiero que vean, oh, usted ya la mano, tiene mano linda, oh, la manicura, no, yo quiero que ustedes vean, observen, entiendan el contexto, vean el comportamiento, el cerebro de él, les está hablando, entonces, eso yo tengo que descubrir, eso es lo que yo tengo que darme cuenta, es muy bueno, que ustedes vean eso, como negociadores, yo me doy cuenta, que la otra persona, está moviéndose, está trabajando, está haciendo esto, está haciendo lo otro, ahí es donde yo quiero, que ustedes, vayan agresivamente, decir, ajá, eso es lo que está pasando, estamos comunicándonos, está comunicando, conmigo, ¿qué pasa con esto?, ¿qué pasa con el, con, no es cierto, el lenguaje exacto, Jeremia, la lengua también, sí, la señora señala, fundamentalmente, los jugadores del fútbol, ¿qué pasa con el tema, de la mano?, cuando te dan ese apretón, de mano, ¿no es cierto?, cuando el apretón es verdadero, ¿no es cierto?, es un contacto físico, ¿no es cierto?, es algo que la persona, es real, ¿no es cierto?, tiene importancia, ¿no?, pero, sin embargo, tenemos que tratar de ver, de que, a veces, a veces, es como que, hay una, hay un, ¿cómo se dice esto?, hay un, hay una, hay tratar de establecer ese dominio, que yo quiero que ustedes piensen en eso, si una persona, utiliza la mano, para darte ese apretón, y todo, y trata de dominar, eso, entonces, como, vos pensá, ¿cómo te hace sentir?, ¿te hace sentir cómodo o incómodo?, ¿no es cierto?, ¿cómo lo observas?, hay gente, que da la mano, ¿no es cierto?, y que vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá?, no sé, como que te hace sentir incómodo, cómodo, es para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo observen, en más de una vez, más de una vez, vamos a tener, esa línea, me dio la mano fuerte, porque me quiere mostrar dominio, me dio la mano fuerte, porque tiene apreciación conmigo, me dio la mano fuerte, porque es bruto, me dio la mano fuerte, porque, no sé, ¿no es cierto?, este, entonces, yo tengo que poder leer, poder entender, y poder, ¿ver qué?, observar, entender el contexto, entender el comportamiento, ver qué me hace cómodo, qué me hace incómodo, ¿no es cierto?, y seguir observando, esos puntos, quiero que ustedes lo memoricen, que ustedes lo anoten, y ustedes vean, porque eso es lo que les va a salvar, en cualquier negociación, si ustedes aprenden eso, están listos, y de ahí van a aprender, van a aprender, porque por lo general, negocias una vez, dos, tres veces, siete veces, o cinco veces, con la misma gente, con los mismos clientes, con los mismos proveedores, con lo mismo, con tus señoras, con tu marido, con tus hijos, entonces, con la iglesia, con el cura, con, con la estación de servicio, con, con la ferretería, con lo que sea, estamos, por eso tenemos que aprender eso, tenemos que aprender, cómo observamos nosotros, cómo entendemos el contexto, acuérdense del contexto, nada, 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 nada hermano, que te está comiendo la horca, acuérdense del concepto, bueno, vamos a ver el tema, de las manos, vamos a ver las manos, cuando las manos están, este, transpiradas, ¿no? cuando las manos están, transpiradas, ¿no? ¿no es cierto? miren, mucha gente habla, ¿no es cierto? se dice, que las manos transpiradas, es una persona, que está nerviosa, que hay varias razones, que hay varias razones, puede ser, que tiene ansiedad social, que tiene problemas, que se yo, hay gente que dice, bueno, que está mintiendo, ¿no es cierto? que está incómoda, que está mintiendo, que tiene un que ver, este, que probablemente, está buscando, esconder algo, ¿no es cierto? que tiene un que ver, bueno, hay muchas cosas, pero, este, la verdad es que, puede ser que la persona, también haya tomado mucho café, ¿no es cierto? puede ser que la persona, no, este, hay, hay tipos de cuerpo, puede ser que la persona, tenga un estrés elevado, emocionalmente elevado, y ese, ese estrés elevado, puede ser porque, está mintiendo, bien, puede ser porque, eh, cree que no va a lograr el acuerdo, y todo eso, todo eso es muy relativo, imagínense, nadie puede garantizar eso, entonces, yo no quiero que ustedes, salgan, ningún libro, ningún libro de esto, les va a decir, sí, mira, si tiene agua acá, no, no, entonces, eso es lo que yo quiero, desmistificar hoy, quiero que, ustedes sean expertos, en leer, el, el, la parte corporal, cómo lo van a hacer, van a observar, van a entender el contexto, van a reconocer el comportamiento, van a establecer, la comodidad y la incomodidad, van a buscar los cambios, van a, a tratar de observar a otra persona, sin ponerlo incómodo, ¿no? y por último, de las manos, es la importancia que tiene, ¿no es cierto?, cuando las manos están inactivas, ¿qué está pasando?, ¿qué me está diciendo eso?, cuando las manos están inactivas, este, hay gente que, ¿no es cierto?, pero es valioso comprender a la persona, y comprender los pensamientos, ¿por qué? ¿por qué se está dejando las manos tan quietas?, ¿qué es lo que está pensando?, ¿qué es lo que está, ¿qué es lo que está diciendo? y lo que quiero hablar por último, ¿no es cierto?, es sobre la cara, este, la cara es una parte, ¿no es cierto?, que es, que es difícil de leer en el cuerpo, ¿no es cierto?, la cara es la parte más difícil, porque hay un montón de, un montón de formas en que podemos trucar, que podemos hablar, que podemos hacer, para, ¿no es cierto?, para esto, la parte facial, ¿no es cierto?, entonces tengo que tener, tenemos que tener cuidado con eso, con las expresiones, hay, se enmascaran emociones, tenemos que ser, tenemos que tener cuidado con esto, el rostro, ¿no es cierto?, dentro de un comportamiento en el cuerpo, apunta, ¿no es cierto?, hacia, también hacia una, a un estado mental, ¿no es cierto?, la parte emocional, ¿no es cierto?, por ahí queremos tratar de, sobreentender el tema de los ojos, la boca, ¿no es cierto?, los labios, este, la mandíbula, si yo aprieto la mandíbula, si yo me toco la nariz, si me rasco, ¿no es cierto?, hay un montón de pequeñas, pequeñas cosas ahí, que bueno, que son importantes, que las vemos, que nos damos cuenta, que las estudiamos, que quiero que las trabajemos acá, que las discutamos, pero bueno, pero, hay gente que habla, ¿no es cierto?, de las emociones negativas, ¿no es cierto?, que hacen que la persona se ponga tensa, ¿no es cierto?, y enseguida la parte tensa se ve en la cara, ¿no es cierto?, eso es lo que yo le decía, la parte de la mandíbula, ¿no es cierto?, bueno, pero también por otro lado está la parte, la parte, el contrario, ¿no?, cuando la persona, la parte de la cara, los músculos de la cara están más relajadas, la boca, los labios, los ojos, ¿no es cierto?, la inclinación de la cabeza, nos dice o no, la inclinación de la cabeza, de la persona, el comportamiento particular, de ese confort que tiene, ¿no es cierto?, como expone el cuello, como expone la parte vulnerable, del pecho, ¿no es cierto?, y todos esos elementos, son elementos que vamos a tener en cuenta, en la cara, pero aquí vamos con todo esto, ¿qué es lo que realmente, ¿qué es lo que realmente podemos y debemos entender de todo esto?, ¿para qué?, para que podemos lograr, para que podemos justamente lograr algo útil, algo muy bueno, es entender que observar es lo máximo, observar y empezar a jugar, empezar a entender, empezar a prestar atención en eso, observar la comunicación, ¿no es cierto?, esa no verbal, es observar y observar que es lo que está pasando, no solo con el cuerpo del otro, pero también con mi cuerpo, ¿cuántos de ustedes, el cuerpo de ustedes, les pone mal?, yo ponerte, si yo me pongo de frente, frente a frente, pecho a pecho con un hombre, este, se puede sentir, incómodo, o no, este, por ahí te pones, o por ahí estás discutiendo, estás hablando, y te pones así, está, está esa incomodidad, a lo mejor por ahí, con una mujer no es tan incómodo, ¿no es cierto?, porque hay, son diferentes, hay distintas, y eso lo dicen los libros, lo explican, lo muestran, que, que bueno, que, ¿a dónde está el punto?, ¿qué es lo que realmente podemos ser buenos?, podemos ser buenos observando, ¿por qué?,?, porque tenemos que confiar en nuestro instinto, tenemos que confiar en eso, y eso es lo que más nos va a ayudar a negociar mejor, no, nadie, nadie aprende, ¿no es cierto?, y no tratamos de hacer, ser agentes del FBI, ¿no es cierto?, para, para analizar todo, porque incluso ellos mismos, te lo dicen, él mismo, te explica, el tema de que muchas veces, no sé, tienes que ver, entonces, observar, segundo, entender el contexto, y lo repito, lo repito, porque yo quiero que ustedes vean el contexto, eso es lo que les va a ayudar a entender, y eso es lo que enseguida tenemos que hacer, ¿no es cierto?, como les mostraba la foto, desde chica, como el contexto, después, reconocer los comportamientos, tenemos que ver eso, y déjenme que les muestre otra, esta otra filmina, ¿no es cierto?, de, 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 son, ¿no es cierto?, son, o, la búsqueda, ¿no es cierto?, estamos, está, está la parte de, vos ves ahí claramente, la parte de, los labios, de la persona, está, hay un comportamiento, ¿no es cierto?, no verbal, que te está, que te está motivando, que está hablando, que está diciendo, que está mirando, los ojos, cómo te mira, cómo los ojos miran, vos fíjate, el ojo está mirando, me está mirando a mí, este, la mirada está hacia mí, pero hacia arriba, ese tipo, de, de señal engañosa, porque yo puedo tener una señal engañosa, que, que puede ser sutil, o no puede ser sutil, o puede ser mucho más clara, pero, ¿a dónde está?, yo tengo que reconocer, ustedes tienen que reconocer, hay una comodidad, hay una incomodidad, ¿no?, este, esa observación, cómo nos pone, si yo, si doy, qué detalles tengo, para reconocer el comportamiento, ese, ese comportamiento, todos estos puntos, nos hacen, y bueno, y nos, y nos volvemos expertos, a medida que, nosotros trabajamos, en esto, ¿no?, y en esto, les insisto, le insistimos acá, no se olviden nunca, de que en la negociación, la primera parte, es comprender, la segunda parte, es planear, y la tercera parte, es cerrar, si yo no comprendo, no avancen, no avancen, en la parte, comprender, es donde yo tengo, estoy trabajando, en la parte, de comprender, por qué, comprender ese contexto, comprender ese comportamiento, comprender eso, lo que es normal, buscar esos cambios, si hay o no hay cambios, en esta parte, acá estoy viendo, acá estoy entendiendo, después paso, a la parte de, de, de planear, nosotros que en planear, yo hago una propuesta, ¿qué voy a hacer en la propuesta?, voy a mirar inmediatamente, cómo está, cómo está actuando, la propuesta mía, lo pone cómodo, lo pone incómodo, la propuesta mía, genera que me miro, que no, la propuesta mía, eso es lo lindo, de entender, de observar, de entender el contexto, de tener el comportamiento, en el contexto, yo puedo estar, en la propuesta, ¿no?, y va a ser distinto, cómo yo interprete, que no mire al papel, que mire para arriba, que mire, que los pies, miren para la puerta, a que, hacia el principio, porque al principio, bueno, está todo empezando, pero a lo mejor, en la propuesta, le molestó, cuando yo lo pido, cuando yo le pido, cómo es el comportamiento, busca cambios, no busca, se mueve, cómo se mueve, cómo pone las manos, cómo esto, cómo se pone nervioso, cómo mira, cómo mira el equipo, cómo se miren entre ellos, cómo trabajan, todo eso, todo eso me va a ayudar esto, pero está en entender, comprender, planear y cerrar, miren esto, esto me da el contexto, esto me ayuda a entender, lo que está pasando, ¿por qué?, porque la negociación, tiene tiempos, si el tiempo está a favor mío, es mejor para mí, si el tiempo está a favor tuyo, ¿no es cierto?, es mejor para vos, o sea que, que tiene, todo eso tiene tiempo, y hay que verlo, hay que valorarlo, los puntos de hoy, que quería mostrarles, bueno, si yo ocupo todo el escritorio, si yo ocupo esto, si la silla, si esto, lo otro, te estoy intimidando, ¿no?, entonces tengo que buscar, pero si yo me concentro, respiro, hago que mi cuerpo funcione bien, tengo esto, ustedes saben que yo salto, antes de entrar acá, antes de darle la clase, salto y hago todo, todo, una rutina de ejercicio, eso me da energía, le doy oxígeno a mi cuerpo, todo eso ayuda a que mi cabeza entre, maneje, la extensión de mi cerebro, ¿cuál es?, mis manos, todo ese tipo de cosas, es lo que yo quería que hoy discutamos, que hoy vean, de estos libros, que les va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, a ustedes, a seguir creciendo, a ser mejores en ventas, a ser mejores con los socios, a ser mejor padre, madre, hijo, lo que sea, con la comunidad, cómo negociamos, cómo nos comunicamos, cómo ayudamos, cómo ayudamos a las cámaras de comercio, cómo ayudamos a las cámaras de esto, cómo ayudamos, cómo nos ayudamos entre nosotros, es importantísimo que trabajemos, y que nadie se acuerde, hay un montón, y hay distintas culturas, hay distintas esto, hay distintas lo otro, lo otro, pero las similitudes, ¿qué es lo que es?, voy a observar, voy a entender el contexto, voy a entender el comportamiento, voy a establecer que el comportamiento es normal, yo lo voy a estudiar, voy a buscar cambios, voy a buscar que los pone cómodos, que los pone no incómodos, cómo están haciendo, voy a ser sutil en mi observación, para no ponerlo incómodo a propósito, porque no me sirve de nada, ustedes verán, los libros son todos best seller, ustedes no han visto un solo libro, que no sea best seller, no han sido un solo concepto, que no ha sido un concepto, que ha pasado, este es internacional, el best seller internacional, es uno de los mejores agentes, yo creo que este no tiene, no hace la publicidad que hace el otro, pero yo creo que es mejor libro, y lo que yo quería es justamente analizar, lo que aprendí de Roger Fisher, lo que aprendí de la Universidad de Harvard, gente, no nos focalicemos en todos esos detalles, focalicemoslo en lo que somos similares, busquemos en eso, conectemos con eso, estudiemos esa parte, es mucho más fácil hacer negocios desde ahí, que hacer negocios desde las diferencias, y no los temas,